Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de mi parte, quien los saluda, Miguel Caballero. Y como siempre, muy agradecidos por acompañarnos en este jueves donde vamos charlando sobre diversas cosas, aprendiendo un poquito más. Hoy es un día pues bastante especial con ciertas sorpresas por allí, porque por acá nos acompaña el ingeniero Fabián, el ingeniero Fabián Torres. Hola, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola, Miguel. Saludándote y muy buenas noches para todos. Como Miguel les comentaba, estamos bastante emocionados porque hoy es una clase bastante especial. Entonces, bueno, ya les iremos comentando qué tenemos el día de hoy. Sí, y bueno, como pudieron corroborar en el título, pues tenemos la fortuna de que Pablo, Pablo Moreno ya está por aquí, nos va a acompañar el día de hoy. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridos amigos, Fabián y Miguel, muy bien. Encantado de saludarlos y estar de vuelta con vosotros. Vale, no, muchísimas gracias, Pablo, de verdad, por acompañarnos. Y no, yo sé que esto va a ser una maravilla, yo voy a estar ahí muy atento también. Y bueno, aquí saludándolos también a quienes se van uniendo por YouTube, por Facebook. Hola, Omar. Julio, desde Facebook, qué bueno tenerte por acá. Julio, un gran abrazo. Y bueno, antes de dejarlos con Pablo, bueno, también que nos comente un poquito acerca de él, dónde nos podemos encontrar y estar siguiendo todo ese trabajo maravilloso que está compartiendo de la mano con R y Python y que nos permite a todos alentrarnos un poquito más allá. Les quiero comentar tres puntos específicos. Número uno, digamos como de noticias y próximos eventos muy buenos que se vienen. Este fin de semana va a ser la cuarta jornada internacional de tecnología y negocios. Esto es organizado por Miguel Rojas, sin embargo, pues tiene unos invitados de lujo. Pues va a ser Pablo, también va a estar por allí brindando una charla, ¿cierto, Pablo? Es correcto. ¿Me podéis oír? Sí, sí, señor. Es que me veo la imagen congelada y no estoy seguro si... Ah, sí quedaste congelado. Yo te voy a quitar un segundito. Te vuelvo a poner. Pero sí quedaste congelado, Pablo. Sí te escuchamos, pero sí se quedó tu imagen congelada. Ok. Mira que sí, qué extraño. Fabián, yo veo que sí se mueve o... Sí, alcanza. Sí, sí, sí. Sino que Fabián se ve quieto normalmente, sí. Ok. Bueno. Y bueno, mientras Pablo allí va verificando pronto el tema con la... con su cámara, les estaba comentando que se viene esta jornada internacional este fin de semana. Estos enlaces ustedes los tienen en la descripción del video para que se una porque pues van a ver charlas de Power BI, de Excel, de Azure. Entonces, maravilloso. Por otro lado, la especialización en Power Query nivel 3, que es una capacitación premium de nuestra parte. Ya es la próxima semana. Este pues va a ser el último nivel. Mucho más avanzado en lenguaje M y temas muy importantes también en la descripción del video. Y bueno, aquí se va uniendo Pablo. Hola, Pablo. Parece que habrá sido. Buenas tardes. Disculpa. Tranquilo. Ahora sí te mueres. Ahora me puedo mover. Sí, sí, sí. Ya estoy descongelado. Y bueno, por último, en esas noticias, se viene por acá también en noviembre lo que es Power BI en español Virtual Conf 2021. La edición de noviembre. Que Pablo, si no me equivoco, también se hace parte de los organizadores, ¿cierto? Soy, así es, amigos. Soy parte del equipo organizador y tengo la suerte, la fortuna, la gran fortuna de ser desde el inicio y con un grupo de profesionales impresionantes que no sé si son mejores profesionales que personas o mejores personas que profesionales. No, tengo la fortuna de conocer a muchos, de la mayoría de ellos en persona y compartir, hemos compartido muchas cosas. Pero tú sabes que esto del mundo de los datos, la pasión por los datos, yo me atrevo a decir que es capaz de superarla hasta la pasión por el fútbol. Mira, 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 mira que, mira que, sí, 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 yo no sé cuál de las dos, yo creo que, yo creo que ahí están ahí las dos, pero, pero, mira que tú, cualquier persona que sea de tu equipo, aunque tú no la conozca, aunque sea de otro país, aunque sea de otra ciudad, no importa, habláis, habláis de, o sea, habla de, 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 de tu equipo y del último partido y no sé qué, y amigos de toda la vida ya. O sea, sí, sí. Con esto de los datos es curioso, ¿eh? Porque pasa lo mismo, ¿eh? Pero pasa lo mismo, es curiosísimo. Sí, 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 sí. Nos va aumentando cada vez más y, y bueno, hoy tenemos al 10 del equipo, ¿cierto? Sí. Aquí comentándonos un poquito sobre, sobre R y Python. Y bueno, como les comentaba, todos los enlaces los encuentran en la descripción de, del video en YouTube, pues para que se vayan inscribiendo y, bueno, no se, no se les, no se van a perder estas, estas fechas. Y, bueno, Pablo, te vamos a dejar a ti si, si, primero que todo, pues, una, una introducción acerca de ti, quienes de pronto no han tenido la oportunidad de, de conocerte. Ok. Bueno. No, no, no hay mucho, no te creas. No te creas. ¿Cómo que no hay mucho? Hay un libro, primer libro de R y Python por allí con todos los poderes. Ahí, ahí, ahí le voy a dar, le voy a dar una, una exclusiva, ¿eh? Aquí tiene, aquí, aquí tiene el primer, la primera impresión en, en inglés. Ah, caramba. Aquí está, es, qué bueno. La primera impresión en inglés y se va a lanzar, se va a lanzar oficialmente en el, en el Community Summit de Houston, el 12 de octubre. O sea, esto es por lo grande. O sea, esto es por lo grande. Felicitaciones, Pablo, excelente. Muchas gracias. Pero, no se olviden, lo primero fue en español y para los panoholantes, ¿eh? Así que, igual, lleva un ventaja contra todos los angloparlantes, estén donde estén. Sí, señor, sí, señor. Así que, allí vamos. Bueno, Pablo, muchas gracias y, bueno, te vamos dejando por aquí. Dame un segundo. Claro, sí. Vale. Y ya está. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí, sí, señor. Pablo, en parte de aquí ya la, la ponemos. Ahora te aparece compartir, entonces añades tu pantalla y allí Miguel te va ayudando a compartir tu pantalla y demás. Y esta es la número 3. Exacto, Pablo. Y ahí, entonces, Miguel te ayuda a controlar y, bueno, entre tu pantalla más la de la computadora te vamos a estar viendo, ¿vale? Sí, sin problema, sin problema. Perfecto. Listo, Pablo, aquí ya está ahí. Bueno, a prestar mucha atención. No, hombre, no, 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 no tengo mucha, o sea, no quiero extenderme demasiado, voy a hacer una pequeña, una pequeña descripción. Creo que ya la audiencia puede verme aquí. No tienen que abandonar escenario si quieren, ¿eh? Bueno, pues yo soy, gracias, es que me siento muy raro, ¿no? Me siento muy raro hablando yo solo, sinceramente. Listo, listo. Pero no, como quieran, ¿eh? Como ustedes lo hagan normalmente. Pues mire, yo soy Pablo Moreno, si lo han notado por el acento, no sé si lo sabían, yo no soy de este lado del Atlántico, aunque yo estoy viviendo aquí en América desde hace 18, 19 años ya. Estuve, me sentí en Panamá, yo soy español, lógicamente, como me pueden escuchar. Y, bueno, ahora mismo por razones de trabajo de hace tres años y medio, pues estoy viviendo y trabajando en Estados Unidos, estoy en Texas. Pero, bueno, mi corazón está partido entre España y Panamá, esa es la verdad, ¿no? Mi esposa panameña, todos mis amigos y todos, pues, de Panamá. Y, bueno, aquí en Estados Unidos solamente el trabajo, pero eso es lo que menos importancia tiene en mi vida hoy día, ¿no? Pero, bueno, trabajo para Dell, trabajo como científico de datos. Estuve trabajando para el equipo de operaciones de Dell y hace como seis meses estoy trabajando en el equipo de operaciones legal. Yo hago aplicaciones de análisis de datos para el equipo legal. Estamos empezando a hacer análisis predictivo, inteligencia artificial, extrayendo y minando datos de texto de contratos y cruzándolo con otros datos de clientes y de terceras personas para verificar y hacer, pues, análisis de riesgo, análisis predictivo de riesgo y este tipo de cosas, ¿no? Un poquito, es bastante entretenido. Un poco aburrido, pero, en algunas partes, pero está entretenido técnicamente hablando, ¿no? Bueno, como pueden ver en la pantalla, yo soy MVP de Microsoft de hace ya tres años. Tengo la fortuna que una persona me nominó y en la categoría de Data Platform o Data Platform. Por todo el trabajo y todo lo que he ido colaborando con la comunidad en los últimos seis, siete años en Power BI concretamente, que fue, digamos, la herramienta que más he usado, la que más uso y la que pretendo seguir usando, sinceramente, ¿no? Aunque yo trabaje como científico de datos, mucho Python, mucho R, mucho código, mucho matemática, estadística, aplicada, etcétera, etcétera, yo no vengo del mundo de sistemas ni programación, yo vengo del mundo de las finanzas. He sido auditor durante muchísimos años, he trabajado en contabilidad, he trabajado en servicios financieros, en bancas, en bancas de inversión y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente siempre he estado analizando datos hasta, bueno, en los últimos ocho o diez años, pues, la tecnología me ha ido llevando hacia ese ámbito. Entonces, hoy día me defino como un científico de datos de negocios, porque no hago ciencia de datos para farmacia, ni para biotecnología, ni para ingeniería, ni para eso. Cada uno tiene su área de especialización y el mío es todo lo que tenga que ver con áreas de negocio. Soy muy activo en la comunidad. Tengo, pues, aquí tienen, aquí tienen, ven, las fechas, algunas veces dos, tres días, entre evento y evento en el que participo. Intento llevar esto lo más ajustado a la realidad posible. Y, bueno, soy bastante activo haciendo, pues, haciendo presentaciones y haciendo, participando en eventos, en charlas, todo eso. Es una cosa que me gusta y uno descubre que cuanto más compartes con la comunidad, mejor profesional te vuelves, ¿no? Porque tienes la habilidad, se adquiere la habilidad de ir hablando a un público que no necesariamente tiene el conocimiento técnico. Entonces, ¿cómo se le explica a alguien algo que no sabe? Como decía Einstein, ¿no? Es como, usted sabe lo que es, como le pregunto, una anécdota que me encanta, Einstein es un personaje increíble, pero una vez le preguntó, no sé si sabían esa anécdota, una vez le preguntó un periodista a Einstein, ¿nos puede explicar brevemente cómo es la teoría del espacio-tiempo, la teoría de la relatividad? Y le responde Einstein, ¿usted sabe cómo se fría un huevo? O sea, le dijo así esto, ¿no? Sí, sí, le dice el periodista. No, yo sé cómo se fría un huevo. Digo, perfecto. Pues imagínese que le tengo que explicar cómo se fría un huevo sin que usted sepa ni qué es un huevo, ni qué es una sartén. Entonces, es tremenda tarea, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a alguien cómo se fría un huevo sin saber ese alguien qué es un huevo y qué es una sartén, ¿no? Entonces, digo esto porque participar en eventos, hacer charlas comunitarias, si yo no espero, nadie me paga por hacer esto, a mí nadie me paga por hacerlo y lo hago con mucho gusto, pero se adquiere esa habilidad de poder explicar cosas muy técnicas o incluso algunas veces abstractas a un público que no necesariamente sabe los pormenores y los detalles con los que uno está trabajando, ¿no? Entonces, eso es un gran valor que hoy día los profesionales, sobre todo los técnicos, tienden a... Pues es una carencia, ¿no? No voy a decir que la tendencia, pero es una carencia, ¿no? Y tener esa habilidad de poder explicarle a un gerente de negocio qué significa el resultado de un modelo predictivo, por ejemplo, que es puro concepto estadístico, pero explicar sobre una manera que lo pueda entender, muy poca gente tiene esa habilidad, ¿no? Entonces, por eso yo admiro a gente como vosotros, que comunicáis muy bien, tuve la suerte de estar en la charla que disteis sobre el concepto de tablas expandidas y todo este tipo de cosas y solamente tenía que escuchar a vosotros y ver los comentarios que dejaba la gente. Entiendo qué me está diciendo y estabais explicando un concepto súper abstracto, que es la propagación de filtros, el contexto de filtro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de tablas. O sea, digo que esta habilidad se adquiere con la práctica y la práctica consiste en comunicar y en compartir con la comunidad. O sea que, y como has notado, tiendo a hablar demasiado. No sé si lo has notado. Pero uno se queda aquí encantado, la verdad. Bien, no tengo redes sociales, ¿eh? No me van a encontrar por ahí como redes sociales. ¡Hombre, mi amigo Walter! ¡Cómo no! A ver quién nos gana en analogía, porque el amigo Walter no se queda atrás tampoco, ¿eh? A ver, así que, bueno, decía que no me van a encontrar en redes sociales porque hace años yo era analista de redes sociales y cuando yo me he sorprendido lo que yo era capaz de hacer analizando los datos de los clientes de la empresa para la que trabajaba, inmediatamente apagué todas mis redes sociales. Así que no ando por ahí en Facebook, ni en Twitter, ni en nada de ese estilo, ¿no? Pero para conectar conmigo yo uso el LinkedIn del User Group de Power Platform para Más, que es el que yo fundé, el que yo tuve el honor de fundar hace años, es el que, bueno, soy, bueno, no es que soy especialmente activo, pero, oye, la gente me puede contactar por ahí y ya creo que ya la gente sabe. No es que me oculte detrás de nada, simplemente, pero quiero que mi identidad esté sujeta, pues, a mi profesión, entonces, y a mi pasión que es la comunidad. Entonces, no es, como digo, no es que me estoy escondiendo de nada, pero quiero que se asocie mi persona, pues, a mi profesión, a mi pasión y a mi actividad en la comunidad, básicamente, ¿no? Entonces, ese es mi LinkedIn, cualquiera, pues, bienvenido, me puede contactar por ahí y todo eso. Bien, bueno, vamos entonces a lo que vamos, vamos a lo que vamos, ¿eh? Bien, miren, aquí tengo esto que ya lo conocen ustedes. Entonces, ustedes dos ya conocen esto, ¿eh? Ya conocen este material. No sé si han llegado hasta la página esta, pero vamos a hacer un pequeño, un pequeño. El título de la charla es Trabajando con R y Python en Power BI. Vamos ahí un poquito a la teoría y después vamos a ir intercalando prácticas, ¿eh? Para que no sea todo teoría o si no se hace demasiado aburrido, ¿eh? Y a mí las cosas aburridas me gustan más bien poco, ¿bien? Bien, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que entender es varias cosas. No quiero que me conozcas como Bruce Wayne. Eso estaba muy bueno, tocaba ponerlo. Y, por supuesto, tenía que ser de Walter, por supuesto. Pero está bien, ¿no? Bien, miren, vamos a empezar con algunas cosas elementales. Lo primero, R y Python son lenguajes de programación, ¿eh? R y Python son lenguajes de programación. R tiene un propósito que es específicamente analizar datos. Es un programa que fue desarrollado por estadísticos para el uso de estadísticas. O sea, no lo desarrollaron ingenieros informáticos ni programadores. Lo desarrollaron ingenieros estadísticos, ¿eh? Y Python es un lenguaje de programación general. Significa que, al ser general, puede hacer análisis de datos exactamente igual que lo puede hacer R, pero también puede hacer otras muchas más cosas porque es general. Y, por supuesto, Python fue creado por un ingeniero informático, un ingeniero de software, ¿eh? Para cualquier tipo de ingeniero, ¿eh? Entonces, ¿quién es mejor? Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Cada uno tiene su propósito. Pues esto es como comparar, ¿qué te digo yo? Un vehículo utilitario con un vehículo 4x4. Dices tú, es que con el vehículo 4x4 me meto por todas partes. Sí, estoy de acuerdo. Métase usted en el centro de Bogotá a las 9 de la mañana con un vehículo 4x4, ¿eh? Métase usted ahí con un vehículo 4x4, una camioneta de estas gigantescas. No, no, no. Usted va a preferir mejor, si puede, una pequeña moto, ¿eh? Donde vaya por todas partes y donde vaya esquivado todo. Pues esto es exactamente igual. ¿Cuál es el mejor propósito para cada lenguaje? No es que uno sea mejor que el otro, ni uno no sé qué. No. R está diseñado y específicamente creado para el análisis de datos. Se puede hacer análisis predictivo, se puede hacer incluso inteligencia artificial, aprendizaje profundo. Todo eso se puede hacer con R. Todo eso se puede hacer con R. Pero no pretenda usar R para crear una aplicación, una aplicación web que haga no sé qué. No, porque ese no es su propósito. O sea, si va usted a analizar datos, R es el lenguaje. Ahora, Python y además, una cosa muy importante, el paradigma de programación. ¿Cómo se programa? ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis de R es un lenguaje funcional. Significa que por cada ejecución requiere una función muy similar, muy similar. No es lo mismo ni mucho menos, pero el concepto es similar a las funciones de Excel. Yo quiero sumar, pues yo abro sum, abre paréntesis y todos los elementos que quiero sumar. Bueno, pues R funciona de esa misma manera. Es decir, hay una función para cada ejecución. Python es otra historia en el sentido de que es un lenguaje general, ¿ok? Es un lenguaje general en el que sirve no solo para análisis de datos, pero también sirve para crear aplicaciones de escritorio, para crear aplicaciones de Windows. Se pueden crear páginas web, puedes enlazar aplicaciones web, escritorio y aplicaciones en la nube, perfectamente. ¿Quieres usarlo para Big Data? También puedes crear desarrollo de aplicaciones de Big Data. Entonces, si quieres un todoterreno, pero que lo vayas a usar en medio del monte, entonces Python. Si quieres específicamente analizar datos, con RT vale. O sea, créeme, no necesitan más. Esto al final es lo que necesitan. Entonces, partimos de ahí. Entonces, como ambos son lenguajes de código abierto. ¿Qué significa que son de código abierto? Que son lenguajes de libre disposición, no están sujetos a una comercialización, no es como un lenguaje de Microsoft que vende una licencia, o como Oracle, o como SAP, o como cualquier otro que tiene sus aplicaciones desarrolladas por ellos, venden su licencia y demás. No, sino que están desarrollados, pues igual que estamos haciendo nosotros por un montón de gente que un día se ocurrió, vamos a hacer un lenguaje que puede usar todo el mundo totalmente gratuito sin necesidad de licencia de nada. La licencia es gratuita porque es código abierto. Y código abierto significa que yo puedo ver cómo se construyó, tanto R como Python. Yo puedo ver cómo se construyó. Es más, no solamente puedo ver cómo se construyó, es que yo puedo alterar cómo se hizo y yo crear mi propia versión de eso. Se puede hacer perfectamente. Con muchos matices, no va a contar ahora en el detalle qué es open source y todas estas cosas, ¿no? Pero con muchos matices funciona de esa manera. Cualquier persona lo puede instalar, no hay ningún tipo de restricción de nada ni de nadie. Nadie te va a pedir que le pagues no sé qué cantidad porque está usando R o Python o no. Nada, nada de nada. Cualquier persona lo puede usar. Es más, se usa mucho en entornos gubernamentales y en entornos de ONGs y fundaciones y este tipo de cosas de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Porque, al ser de código abierto, no está sujeta a una licencia comercial. No hay que pagar nada y es de libre disposición. Cualquier persona lo puede usar, ¿no? Bien, eso es R y Python. ¿Por qué he contado toda esta historia? Porque tanto R como Python tienen su propio entorno de desarrollo. Es decir, tienen sus propias aplicaciones donde uno escribe el código y ejecuta el análisis o la aplicación o el desarrollo que cada uno quiera. Ahora, Power BI es una herramienta ajena, ajena, totalmente ajena a R y a Python, pero Power BI, al ser una herramienta independiente de R y Python, permite la ejecución de algunas aplicaciones. Aplicación de algunas, permite la ejecución de aplicaciones y de código desarrollado con R y Python. ¿Qué puedo desarrollar con R y Python en Power BI? Pues todo lo que tenga que ver con análisis de datos. No use... Ahora se están haciendo algunos ajustes y algunas aplicaciones con Python específicamente, porque es un lenguaje genérico, de integrar Power BI en Jupyter, porque es una aplicación web. ¿Qué tal vez? Eso también se puede hacer, pero estamos, para centrarme específicamente, ¿qué puedo hacer con R y Python dentro de Power BI? Estamos hablando y nos estamos enfocando exclusivamente en desarrollo de análisis de datos. No nos vayamos más allá. Desarrollo de análisis de datos. Es que puede hacer triggers, la gente se inventa cosas, sí, usted puede hacer muchas cosas, unas funcionarán, otras no, pero lo oficial es todo lo que tenga que ver con análisis de datos. Pero claro, dice que ya Power BI hace análisis de datos. Ok, perfecto. Le voy a mostrar una cosa que a mí me gusta mucho ilustrar. Esto es mi libro. Le voy a mostrar una cosa que a mí me gusta bastante, ilustrar que es esto de aquí. Este gráfico de aquí. El uso habitual de Power BI suele ser esta parte de aquí. Principalmente es análisis de reportería e inteligencia de negocios. El análisis de la reportería, el análisis de la reportería, cada vez que usted hace un análisis de un reporte, tiene como objetivo, normalmente, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Se ve todo bien? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, el análisis de reportería tiene como objetivo solamente responder a una sola pregunta. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿Ok? Ese es el análisis, el objetivo de la reportería. Cuando todos esos reportes se van acumulando y el tiempo pasa y existe una madurez en el análisis de datos, entramos en lo que se llama la zona de la inteligencia de negocios. ¿Ok? La inteligencia de negocios tiene como objetivo analizar o entender por qué las cosas ocurren en el pasado. Entonces, el uso habitual de Power BI siempre es el análisis histórico del pasado hasta el momento presente. Ni más ni menos. ¿Ok? Ese es el uso habitual. Cuando yo veo un dashboard, yo lo que estoy viendo son datos agregados, pero son datos de algo que ya ha pasado. Y que yo me voy trayendo al dashboard y se va viendo. Y aunque sea tiempo real, es desde el pasado hasta el momento presente. Eso es lo que está haciendo. Eso es el uso habitual de Power BI. Con R y Python damos un paso hacia adelante. Damos un paso hacia adelante. Traer el uso de R y Python en Power BI permite el análisis de lo que es posible que puede ocurrir. ¿Ok? No estamos diciendo que estamos poniendo una bola de cristal dentro de Power BI para ver el futuro. No es eso. Porque hay gente para todo. Pero no es eso. Sino que lo que estamos haciendo es, ok, si hemos entendido, si ya entendemos qué ocurrió en el pasado, vamos a asumir que esas ocurrencias, que esos hechos son constantes, son estables dentro de ciertos límites. Y entonces, si sabemos que esos patrones históricos ocurren y entendemos por qué ocurren, ¿cuál es la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro? Básicamente, esa es la idea. Es decir, responder qué puede ocurrir en el futuro, oiga. Y el siguiente paso del análisis predictivo es lo que se llama el análisis prescriptivo. Es decir, si yo ya sé lo que puede ocurrir en el futuro con cierta probabilidad, puede que ocurra, puede que no. Estamos hablando de eso, de estimación del evento futuro. Por ejemplo, si yo sé que en el futuro mis ventas van a caer o van a subir, yo hoy puedo tomar decisiones para alterar mi estado futuro. No es que voy a alterar el futuro, sino que puedo preparar mi estrategia en caso de que el futuro ocurra. Es decir, si yo sé que dentro de seis meses la tendencia de mis ventas van a caer, entonces puede ser que yo mi decisión hoy es comenzar a no invertir en inventario, comenzar a no contratar nuevo personal o muchas otras cosas que puedo hacer. O lo contrario, si yo sé que mis ventas van a aumentar un 20% en el próximo trimestre, yo puedo comenzar a invertir ahora en inventario para tener suficiente cobertura de mi demanda. Puedo comenzar a entrevistar personas para tenerlo lista, para contratar cuando empiece tal. O sea, yo puedo tomar acciones hoy en el presente que me permitan abordar el estado futuro. Sencillamente eso. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer con Power BI, con R y Python en Power BI. Bien, dicho eso, dicho eso, que todo eso es muy bonito, bien, ahora vamos a la realidad, ¿ok? Ahora vamos a la realidad. A la hora de trabajar con R y Python dentro de Power BI, tenemos que tener una serie de consideraciones, ¿ok? Una serie de consideraciones. Espérate, tengo que quitarme la cámara y voy a ponerla porque me veo congelado de nuevo. Sí, señor. Pero bueno, me escuchan, el sonido sale bien, ¿no? Sí, el sonido. Ah, pero eso es muy importante, porque yo, como pueden ver, mejor que quitar la cámara, no sea que alguien se asuste de mí. Entonces, bien, vamos a tener algunas consideraciones que debemos entender a la hora de trabajar con R y Python dentro de Power BI. Esto aplica para ambos, para tanto para Python como para R. Esto aplica para ambos. Entonces, lo primero es que R y Python, escucho un sonido de fondo fuerte. Bueno, ahora ya. No, no te preocupes. Entonces, lo primero es que vamos a entender, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, de hecho, vamos a ir abriendo aquí un Power BI Desktop. Hay tres vías para entrar código en Power BI. Entrar código tanto de R como de Python en Power BI. Hay tres vías. Hay dos vías en Power Query y una vía, hay una vía de entrada en Power BI Desktop. Las dos vías de entrada en Power Query es la adquisición de datos, en el script de datos, y lo tengo aquí abajo, y en Power Query, en la pestaña de transformar, ahí hay, a ver, que ya lo tengo abierto aquí, como decía aquí, aquí, hay tres vías de entrada en Power BI, perdón. Entonces, la primera vía está aquí, en obtener datos. Entonces, en obtener datos, tanto Python como R, aquí está. Aquí está. Entonces, para entrar datos, para adquirir datos, bien sea con un script de R o un script de Python, ¿ok? Esto es Power Query. Esto de obtener data, obtener datos, esto es Power Query. Esto no es de esto, esto no es de esto, para hacer visualización, esto es Power Query. El segundo punto de entrada, que va a parecer inactivo porque no tengo ningún dato cargado aquí, el segundo punto de entrada está en la pestaña de transformación, esto ya es Power Query. Le he dado aquí a transformar datos y se abre el entorno de Power Query. Bueno, pues el segundo punto de entrada es la pestaña transformar y aquí está la apertura de los dos scripts, tanto de R como de Python. Esos son los dos puntos de entrada de código, tanto de R como de Python, en Power Query, concretamente dentro de Power Query. El tercer punto de entrada es quizás el más conocido, también es el más visible, es en el parámetro de visualización. Lo tengo aquí, voy a aumentar la lupa. Ahora, junto con las visualizaciones, tenemos aquí el icono de R y aquí el icono de Python. Bueno, pues ese es el tercer punto de entrada. Ahora, tenemos que saber una serie de cosas. El resultado final del código, todo esto es teoría, pero ahora lo vamos a ver en la práctica y la audiencia lo va a entender perfectamente. El resultado del código, ya bien sea Power Query o bien sea en desktop, en visualización, tiene que ser muy concreto. El resultado del código, aquí en el panel de visualización, tanto de R como de Python, el resultado del código tiene que ser siempre una visualización. No puede ser ningún otro tipo de objeto, como una lista, como una tabla, nada, nada. Tiene que ser el resultado del código generado aquí, tiene que ser exclusivamente una visualización. Sí se permiten algunas transformaciones intermedias y todo eso, perfecto. Pero el resultado final del código debe ser una visualización. Estoy viendo aquí un comentario de Global Analytics, Big Data Solutions, para hacer videotutoriales. Todo eso está previsto, no se preocupe. Además, sé que tiene el libro porque le reconozco el nombre, pero sí, vamos a hacer videotutoriales y vamos a hacer sesiones para los lectores que compraron el libro. Totalmente gratuitas, además, solamente para los lectores. Pero sí, está previsto hacer videotutoriales y sesiones, demostraciones y todo eso. No se preocupe por eso, que vamos a hacer muchas cosas. Pero todo a su debido momento. Bien, entonces, decíamos que el resultado final del código, cuando entramos en un código en esta zona de visualización, de R o de Python, tiene que ser exclusivamente una gráfica. Bien, el resultado del código, el resultado del código, cuando entramos, cuando adquirimos datos, el resultado final del código que entremos, tiene que ser siempre una tabla. Una tabla. No puede ser ningún otro tipo de objeto. Tiene que ser una tabla, puede ser un objeto de una lista, una tabla, un data frame o equivalente. Es decir, normalmente es un data frame porque es el objeto que normalmente se usa en análisis de datos, en R o en Python. En este punto de entrada, Power Query, obtener datos. El otro punto de entrada, como se puede imaginar, si estamos en un entorno de Power Query donde se manejan todas las tablas, pues el otro punto de entrada aquí en transformar, que ahora vamos a hacer un ejemplo, también tiene que ser un objeto similar de data frame o tabla de datos. Ok. Aquí también. Entonces, para que nos entendamos, todo lo que sea código en desktop, tiene que ser como resultado final una visualización. Todo lo que sea entrada de código en Power Query, tiene que ser resultado final una tabla. Bueno, pues dicho eso, vamos a ver algunas consideraciones, no me gusta llamarla limitaciones, pero algunas consideraciones que debemos de entender. Cuando se trabaja con visualización, cuando se trabaja con visualización en R y en Python, y efectivamente vamos a hacer ahora algunos ejemplos con ggplot y alguna cosa más. Cuando se trabaja con visualización, cuando se trabaja con visualización, la visualización está limitada a 150.000 líneas. Es lo que se conoce en el mundillo de Power Query como el 150K Limit, el límite de las 150.000 líneas. Muy agradecido, Mauricio, igualmente, muchas gracias por sus palabras. Eso lo decidió Microsoft y así está. Pues eso es lo que es, ¿no? Ahora veremos cómo existe, o sea, cómo podemos manejar esto de las 150.000 líneas, pero solamente aplica a la visualización. En Power Query, cuando estamos importando una tabla o transformando una tabla en Power Query con R o Python, no existe ninguna limitación de líneas. Y se lo digo porque es que cuando pasa de... No, yo he llegado a importar tablas de 40 millones de líneas con un script de R, concretamente. O sea, digo, no le metí más porque no sabía si... Bueno, en fin, 40 millones de líneas que por lo menos lo que yo he probado jamás he tenido ningún problema. Pero en visualización, ¿eh? En visualización, el límite está en 150.000 líneas. La razón son varias cosas, ¿no? Pero una de las razones principales es que el timeout, o sea, el tiempo de ejecución del script de R y Python dentro de Power BI está limitado a 5 minutos. Ni un segundo más. Es decir, si ustedes tienen un código largo, complejo, que está importando múltiples paquetes a la vez, que tiene mucha transformación, que tiene que hacer muchos pasos, ahora veremos algunos ejemplos y tal, pero bueno, normalmente ese código tarda cierto tiempo en ejecutarse. Y más si es de Python. Lo siento para los Python lovers, pero más si es de Python. Entonces, sea como sea, si usted está importando un código de R o Python en Power BI, que sepa que Power BI lo va a estar ejecutando durante 5 minutos. Si a los 5 minutos no resuelve, sencillamente se para y no se ejecuta, se deja de ejecutar. Mi recomendación es que si tienen algo demasiado complejo, usen R. Esa es mi recomendación. R se integra mejor, es mucho más rápido, es mucho más ligero. Pero Python requiere mucha carga de memoria y mucha carga de recursos. Y cuando digo recursos, me refiero a imagen gráfica, paquetes, dependencia y un montón de cosas. Python es, yo a mí me gusta decirlo, si los que tienen hijos lo entenderán, cuando uno tiene muchos hijos, pues siempre tiene uno que es el más complejo, el que más problema le da, pero también el que más quiere, ¿no? Y el otro, pues siempre el buenecito, el que estudia, normalmente suele ser así, algunas veces no, pero bueno. Lo que digo es que normalmente R suele ser el menos problemático a la hora de trabajar con Power BI. Python suele ser mucho más problemático a la hora de trabajar con Power BI. Hay que tener ciertas precauciones cuando se trabaja. Y por supuesto que conocer ambas cosas, ¿no? Entonces, en la visualización, la visualización, el gráfico, aunque usted tenga una tabla importada con 500.000 líneas, usted solamente va a ver en el gráfico las primeras 150.000. Lo siento, así fue como decidieron, porque es también una manera de Microsoft de prevenir que el script no se ejecute más allá de los 5 minutos. Así fue como lo probaron, pues así es como está. O sea, no lo podemos cambiar. Entonces, la única alternativa que tenemos para, bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos más de 150.000 líneas? Que suele ser lo habitual, porque 150.000 líneas esto es, como yo digo, un vaso de agua en medio del océano pacífico. O sea, nada. Yo, mi recomendación es, bueno, antes de popular un gráfico, cree el contexto de filtro, aplique slicers antes de popular el gráfico, porque ese contexto de filtro va a filtrar el dataset con todos los elementos y todas las líneas, las observaciones, las líneas, los registros que tiene su dataset cuando ya está cargado para el visual. Yo sé que todo esto es teoría, pero no se preocupen, que tengo varios ejemplos, los vamos a ver con calma. Segunda, limitación o consideración. Power BI, por sí, cuando trabaja con R y Python, elimina todas las líneas duplicadas, ¿ok? Elimina todas las líneas duplicadas, porque es una manera de optimizar el espacio, la memoria, la carga de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan a trabajar con un dataset, asegúrense de que tienen al menos una columna, si van a trabajar con un dataset o con una tabla transaccional o una tabla de hechos, tengan una columna que identifique o que diferencie el resto de columnas. Es que yo normalmente no tengo set de datos con líneas repetidas. Mucho cuidado, más de una se puede sorprender. Imagínense el caso de una tienda que vende productos y el mismo producto se vende al mismo tiempo en dos clientes diferentes. Si usted no tiene una columna de identificador de cliente o de timestamp o de sello de hora o cualquier cosa que la diferencie, pues posiblemente el motor de Power BI, si está trabajando con R y Python, con ese dataset, va a eliminar una de ellas. Y no es que sea un error, sencillamente que es que, bueno, aquí tengo al amigo de Ramón Reyes que no puede dejar de mencionar la página 107. Efectivamente, vamos a llegar ahí a, no se preocupe, se lo vamos a dar al amigo difícil también, al hijo difícil Python. Sí, eso es una cosa que solamente se aprende a base de equivocaciones y de rascarse la cabeza y qué carajo está pasando ahí. Ahora daremos, pero sí, el amigo Ramón Reyes me persigue siempre con la página 107 y con mucho gusto lo voy a mencionar porque creo que merece la pena que también se diga. Entonces, decía que tenga cuidado si usa un set de datos o una tabla transaccional o de hechos, que tenga líneas duplicadas, porque pueden ser legítimas perfectamente. Pero procure siempre mantener una línea, una columna, perdón, que diferencie los registros, ¿ok? Entonces, ya sabe, si trabaja con Python o R, y esto ocurre en visualización, en Power Query no hay problema por importar líneas repetidas, pero en visualización elimina las líneas duplicadas. El siguiente o la tercera limitación era una limitación antes, ahora ya no tanto, es más, ahora ya no tanto, aunque la buena práctica se recomienda, como decía, que los títulos de columna estén debidamente formateados. Debidamente formateados. ¿Qué significa? Que no tengan espacios. Ahora se puede trabajar con espacios. En los títulos de columna, cuando estamos hablando con R, perdón, cuando estamos usando R o Python. Ahora sí, antes no. Pero lo recomendable es que no tengan espacios. Así que, si van a usarlos, procuren que tengan el guión bajo entre palabras o que todas las palabras estén juntas. Y eso sí, súper importante, súper importante. Eviten a toda costa los caracteres especiales. Evítenlos a toda costa para trabajar con R o Python. Y los caracteres especiales, como pueden ver aquí, el arroba, el numeral, el dólar, el porcentaje. ¿Cuántos tenemos? Tenemos muchos, créanme. Pero también, pero también, como carácter especial, están las tildes. Ventas de la región, con la región con tilde. Todos estamos muy bien estudiados. Todos hemos ido a la universidad. O no hemos ido a la universidad, pero sabemos escribir y leer muy bien. Y le ponemos tildes a ventas de la región, con tilde en la O. Es lo correcto. Entonces, esa tilde, créanme, le puede dar más de un problema al ejecutar un script. No sé si lo sabían, pero el lenguaje de programación más usado del mundo no es ni R, ni Python, ni SQL, ni Java, ni C. No. El lenguaje de programación más usado del mundo es inglés. Es el lenguaje de programación más usado del mundo. Entonces, el inglés no entiende de tildes. Entonces, una tilde es un carácter especial. Entonces, todos hemos visto cuando importamos datos o importamos texto, según qué aplicaciones, cuando vemos región, la tilde aparece un montón de cacharro y de símbolos extraños ahí, porque no saben entender los otros españoles, sí, los angloparlantes no. Pero es Ray Python, tienen la base desarrollada en inglés y no entienden esos caracteres de tilde. Así que eliminen las tildes y eliminen también todos estos caracteres especiales en los títulos de columnas. Y, finalmente, y no lo voy a aburrir mucho más, amigo Octavio, creo que sé quién es usted. Tengo varios Octavios por aquí. Igual, un gusto saludarlo. Finalmente, la página 108, Kenny, el amigo Kenny López, cómo no. Finalmente, una cosa muy importante es que no importa cómo se llama su dataset, no importa cómo se llama su tabla, no importa. Cualquier dataset que entra en un script de R o de Python en Power BI se llama dataset. No se llama mi tabla, no se llama tabla de ventas, no se llama informe de no sé qué, no, no se llama cómo se llama. Se llama dataset, excepto, excepto cuando lo está importando directamente desde aquí. Cuando lo está importando directamente desde aquí. Venga, hombre, aquí. Cuando lo está importando desde aquí, se puede llamar como usted le quiera poner, ¿ok? Se puede llamar como usted le quiera poner. Pero si no es desde aquí, si es desde aquí la visualización, ¿ok? O si es desde Power Query, sea como sea, sea como sea, se llama dataset. Así se lo pusieron los ingenieros de Microsoft y así se va a quedar. Ok, bueno, pues ya hemos visto, ya hemos visto algunas de las cosas más importantes, más importantes de algunas limitaciones. Podemos entender un poquito de algunas limitaciones de R y Python. Entre otras cosas, yo sé que la visualización y tal, pero R y Python aportan una serie de funcionalidades que Power BI no tiene. Y no tiene. Le voy a decir algunas cosas sencillamente, no le voy a dar el detalle. Pero Power BI, por supuesto. A ver, tengo aquí una pregunta de Carlos. A mí me gusta que me hagan preguntas. No se esperen hasta el final. Simplemente me diga que yo estoy hablando. Ustedes me interrumpen todo lo que quieran. No se preocupen que a mí me gusta interactuar con la audiencia. Saludos, César. Y aquí veo aquí una pregunta de Carlos. ¿Los scripts desarrollados en este lenguaje de R y Python solo se pueden ejecutar en la versión en la que se desarrolla o son fáciles? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No. Los scripts de R y Python son scripts de R y Python y se pueden usar en cualquier versión, excepto, excepto, se pueden usar en cualquier versión. Son transportables. Es más, se pueden transportar tanto de RStudio o de Jupyter a Power BI o viceversa. También se puede hacer, excepto que esté usted usando una versión que tenga algún conflicto de algún paquete. ¿Ok? Que normalmente, como son código abierto, no todos los paquetes se actualizan a la misma velocidad. Eso es una cosa que tiene que tener en cuenta cuando se trabaja con código. Bien, continuando con lo que decía. ¿Alguna funcionalidad de aparte de visualizar y transformar datos o importar datos o este tipo de cosas? ¿Qué se puede hacer interesante con R y Python en Power BI? Se pueden importar una serie de documentos y de datos que actualmente, a día de hoy, con Power BI no se puede. Y aquí vamos a mostrar algunas pequeñas cositas. Hoy día, con Power BI, usted no puede importar un fichero zip, un fichero comprimido. Y esto, créanme, dice, ah, pero ¿quién me importa un fichero zip? Le aseguro que hay muchos reportes de muchas herramientas que cuando se descargan son herramientas, normalmente herramientas web, que cuando descargan un montón de ficheros, descargan todas las ventas de la semana. Y estamos hablando de millones de líneas. Y las descargan todas en un fichero zip que tiene, por ejemplo, múltiples documentos CSV. ¿Ok? Bien. Digo que siempre son CSV. Sí. Póngase a descomprimir cada uno, uno por uno. Lo descomprime, lo almacena. Podemos estar hablando de un montón de megas de capacidad para después importarlo en Power BI. Bueno, pues con R, o con Python también, se puede importar un conjunto de documentos zip comprimidos sin necesidad de descargarlos. Sin necesidad de descargarlos ni descomprimirlo. La carpeta zip, la carpeta, no solamente el documento, si quiere importar el documento también, pero la carpeta zip comprimida la puede importar entera con todo su contenido dentro de Power BI y consolidarlo todo en un solo documento. Eso es una maravilla, hombre. Eso es una maravilla. O sea, yo he hecho animalada de importar una carpeta zip con 15 documentos de transporte y cada documento podía tener como 15 millones de líneas. Y sin descomprimir nada. Sin descomprimir nada. Después, hay gente que usa el programa SPSS de análisis estadístico, genera datos, genera documentos. ¿Cómo se pueden analizar esos datos? Bueno, hoy día, Power BI sencillamente no es compatible. No puede importar un documento de SPSS o de Stata, que es otro software importante de análisis estadístico. Y, por supuesto, de SAS, que es uno de los más importantes en análisis estadístico. Bueno, pues todo eso se puede hacer perfectamente con un sencillo script de Python. ODR, en este caso. Tres líneas de código. Tres líneas de código. Claro, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero son tres líneas de código. Y eso hoy día no se puede hacer. ¿Se puede importar un documento desde un Google Drive? No es que yo tengo mi Excel. Recientemente, en un chat de Power BI de Chile, surgió este caso. ¿Cómo puedo importar, cómo puedo leer un documento Excel que está en un Google Drive compartido con una serie de personas donde esto es total seguridad? Y el documento no lo puedo sacar de ahí. Bueno, no es sencillo. Con Power BI no puede. Pero con R o Python sí puede. Ahora hay un proceso. Hay que darle permiso, actualizar, tal. Pero sí se puede. Con Minitab también se puede. Yo no lo he probado, pero sí se puede. Sí se puede hacer con Minitab. Pero no solamente se puede importar datos. Ya sabemos que Power BI no escribe datos. No carga datos. Solamente carga dentro de él. Bueno, eso pensaban. Eso pensaban. Gracias a R o Python, ustedes pueden escribir en una base de datos, si quieren. Una base de datos SQL o MySQL o PostgreSQL o lo que usted quiera. Puede generar un documento Excel con sus datos ya totalmente modificados. Todo eso se puede hacer y todo eso lo tengo documentado. Porque son curiosidades que me he ido encontrando. Porque, ah, voy a hacer honor a mi amigo Ramón y a mi amigo Kenny. Vamos a ir a la página 107. Aquí está. Instalación de Python. Instalación de Python. Otra de las consideraciones importantes de la instalación de Python es esta. Que cuando se instala Python, cuando se instala Python, no voy a aplicar a todo el proceso, instalación y demás, pero cuando se instala Python, Python se instala en la carpeta de usuarios. Entonces, normalmente, en español, sí, exactamente, gracias, ahí estoy viendo el mensaje. En español y normalmente en español, como todos son muy bien hablados y sobre todo con nuestros nombres, yo no soporto eso, yo me llamo Pablo Jesús Moreno González. Yo tengo dos tildes, en la Jesús y en el González. Bueno, pues, si yo pongo eso tal cual y cuando yo me registro con mi máquina y mi usuario, entonces, hasta ahí todo funciona bien. El problema es que usted instala Python y si su carpeta de usuarios, revísela, ¿eh? Revísela. Tiene dos, debe cumplir las mismas características que los títulos de la columna. No puede tener ni espacios ni tampoco tildes, porque si no, eso se vuelve un desbarajo. Usted es mal. Python sencillamente no funciona. Entonces, yo no puedo poner Pablo Jesús. Yo tengo que poner Pablo guión bajo, porque tampoco puedo dejar un espacio entre el nombre y el apellido. Tengo que dejar todo junto, sin espacios. Y no puedo poner Jesús con la tilde en la U. Y yo soy incapaz de poner Jesús sin la tilde en la U. Yo no puedo. A otra persona podrá, pero yo no. Entonces, le pongo la J y en vez de poner González, a continuación, porque tendría la tilde en la A, no quiero poner la G solo, porque todo es Pablo J. Moreno. Se lo recomiendo que antes de instalar especialmente Python, R es menos problemático, pero también de vez en cuando hace cosas extrañas, muy pocas, pero hace algunas cosas extrañas más estables. Pero Python, que es más dependiente del sistema, en ese sentido, antes de instalarlo, antes de instalarlo, revise que es su carpeta de usuario, y esto lo tiene en el disco C, C, users o usuarios, como lo llame, dependiendo de su sistema, está en inglés o en español. Si su sistema está en inglés o en español, eso es irrelevante, porque Python cuando se instala, se instala en C, users o usuarios. Una de dos. Eso es lo que busca. Pero es muy importante que su carpeta de usuario no tenga ni espacios ni tildes. Súper importante, porque si no, nunca le va a funcionar. Así que ya he hecho honor al comentario de mi amigo Ramón y mi amigo Kenny, y ya estamos. Bueno, vamos a hacer un poquito algunas cosas que se puede hacer con R y con Python. Vamos a empezar con lo sencillo. Algunas visualizaciones. Algunas visualizaciones. Estas son algunas visualizaciones. Francisco, me dice por aquí, ¿me puedes sugerir un tutorial para aprender a manejar R en conjunto con R? Bueno, no sé si R o si la Python en conjunto con R. Pero tutoriales hay muchos. Si es solamente R, no sé si es R con Power BI. R con Power BI, que yo sepa, hay muy poco. En YouTube hay alguna cosa de alguien que ha hecho una demostración de alguna aplicación con algo. Pero tutorial para aprender a manejar R con Power BI hasta donde yo sé. Y en español, lo único que existe es mi libro. Eso es lo único que existe en español. De vez en cuando se ve un blog por ahí o alguna cosa de estas y todo eso. Efectivamente, Walter, el símbolo de dólar es de origen español y tienen las columnas de Hércules. Qué bueno que conocen las columnas de Hércules. Y además, no sé si sabes que la banda, la banda, la banda del, pone cuatro palabras en latín. Plus, ultra, non, terrae. No sé si lo sabías, ya que estás sabiendo muchas cosas. La banda de la S, la S del dólar, pone plus, ultra, ultra, non, terrae. ¿Sabes lo que significa eso? Que no hay tierra más allá. Eso es lo que significa. Es porque España estaba en lo que se conocía como el fin del mundo. Después de ahí, estaba el océano atlántico y se creía que la tierra era plana y se caía el agua para abajo. Por eso se llama plus, ultra, non, terrae. Eso es lo que pone la banda de la S del dólar en el escudo original de España. Bueno, comentarios aparte. Algunas visualizaciones, como pueden ver aquí, esto está hecho con R. Y aquí tienen el código para poder usar el visual. Ese visual no existe en Power BI ni tampoco existe en el Masterplace. No se puede importar ningún sitio. Entonces, tenemos aquí un conjunto de datos. Aquí solamente tenemos dos columnas. Esto está importado en memoria, normal y corriente. Y aquí, pues, ingresamos el código después de abrir el visual y genera esta visualización. No va a generar nada porque cuando se comparte pantalla suele tardar un poquito la ejecución del código. Bien, vamos a hacer algunas cosas más. Por ejemplo, un análisis de regresión múltiple. Esto es un... Aquí está. Aquí está. ¿Ven? Esto es un análisis de regresión múltiple donde tengo valores. Pues esto simplemente no es más que una serie de datos. Activo, activo el visual y esto, pues, como ven, esto es sencillamente un pequeño código. Es un pequeño código de la visualización. Y aquí están algunas de las cosas que yo le decía. Por defecto, su tabla de datos no se llama... En este caso le puse el nombre cero, pero aquí cuando usted carga los datos y va a usar el script de R o de Python, cualquiera de los dos, se llama dataset. No se llama cero, como está aquí. No se llama cero. Se llama dataset. Eso es lo primero. No lo puedo cambiar. Y segundo, el set de datos elimina los valores duplicados, que es esta línea de código de aquí. Eso se ejecuta antes de que usted haga nada. Antes de que usted y yo haga nada de nada. ¿Ok? Entonces, eso se ejecuta antes de nada. Una vez que ya ha incorporado... Estas son las columnas. Vea que las columnas no tienen espacios. No tienen espacios entre palabras. No tiene tampoco signos especiales, ni tilde, ni nada de nada. Y ya con esto, ya se puede ejecutar el código, que en este caso es lo que estamos viendo aquí. Y el resultado es esto. Pues esto es un análisis de regresión múltiple, multivariable, que se llama. Que esto hoy, en este momento, no se puede hacer con Power BI. Y esto nos indica dos tendencias de dos valores, medidas con dos medidas entre sí. O sea, pues esto a día de hoy no se puede hacer. Un análisis que a mí personalmente me gusta mucho, el análisis de correlación. Aquí está el análisis de correlación. Esta pregunta me gusta mucho. Ahora la voy a atender. Este análisis de correlación no es posible tampoco con los visuales normales de Power BI. Y esto detrás lo que hay es una triste línea de código. Una sola, miren. Aquí está. Esta es la línea de código. No puede ser más simple. Estas son las columnas. Y aquí primero se importan los paquetes y a continuación una sola línea de código. Y miren el análisis que me da. Es la correlación entre múltiples medidas segregadas por una dimensión que tiene cuatro valores. Perdón, que tiene tres valores y el valor de su correlación. Esto es muy bueno para hacer análisis de correlación interna cuando tenemos muchos, 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 muchos valores conjuntos, muchas medidas conjuntos segregados por múltiples variables. En Udemy hay un curso de español en Power BI con Python. Efectivamente, pero está centrado en visualización y en transformación de datos. No en Machine Learning. Lo conozco y lo he visto. Y sé quién lo da, de hecho. Es muy bueno el tipo. Bien. Sí se puede usar Plotly en Power BI. Sí se puede usar Plotly. Ah, teníamos una pregunta del servicio. Muy importante eso. Cuando se hace una visualización de Python o de R, visualización en Power BI, eso se puede lanzar al servicio. Pero, pero, para que pueda ser visualizada, para que renderice la visualización en el servicio, es necesario licencia pro o superior. La licencia gratuita básica no funciona. ¿Ok? Entonces, cuando es visualización, solamente cuando es visualización, cuando estamos usando el script de Python o de R en Power Query, ya sea para importar, para transformar datos o para agregar algún cálculo específico, siempre que sea Power Query, eso se puede hacer con la licencia gratuita. O sea, no es necesaria ni la licencia pro, ni la premium, ni la Enterprise, nada de eso. Totalmente gratuito. O sea, recuerden, Power Query, gratuito. Visualización requiere licencia. Básicamente, esa es la norma. La adicionalmente en Power Query, y aquí tengo algunas otras y ahora vamos a hacer alguna cosa más. ¿Eh? Quería enseñarle una de vez, pero vamos, esto es lo mismo. Esto se pasó aquí, me faltó algún paquete o alguna cosa. Ah, porque me falta aquí un paquete. Este. Que no lo tengo instalado en esta máquina, pero no importa. A ver si lo tengo por aquí. Es que estoy usando otra máquina y no todos los paquetes los tengo instalados en esta máquina. Voy a poner ahora el talar. Paquetes. Bien, pues esto es, esto simplemente son análisis de clustering, ¿eh? Igual, funciona igual como si fuera una, una, una visualización. Mi libro está 100% en español, Eugenio. 100% en español. Entonces, decía que esto es visualización, pero también podemos usar, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer análisis R en Power Query. Esto es simplemente un análisis de regresión lineal. Una cosa muy simple, pero vean que aquí esto ya es una visualización estándar de Power BI. De hecho, esto es, si lo doy aquí, esto es un gráfico de línea, no tiene más. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, esto está hecho en Power Query. Vamos a Power Query y vamos a ver cómo está hecho esto. Lo tengo aquí, permiso, vamos a ejecutarlo. Ah, porque lo tengo, lo tengo en otro sitio. Vale, el set de datos lo tengo en otro sitio. Vale, pues no se va a ver, pero aquí está, ¿eh? Esto, cargo los datos, básicamente no se pueden ver porque tengo los datos, los datos de origen los tengo en otro sitio. Exactamente, para que viéramos cómo se corrige esto, ¿no? Lo que pasa es que los datos los tengo en otro sitio. No sé si los tengo por ahí cerca, si los tengo por aquí. Esta es la base de datos de llamas clientes. Dame un segundo. Vamos a ver, va. Son settings, clientes. Vamos a buscar, va. Esto está por aquí. Esto es R. Y esto es R. Creo que es esta. ¿Ok? Y regreso en línea a dos años y temporada. Creo que esto no dice nada. Va, vamos a ver. aquí está venga que no hemos resuelto entonces después de después de cargar los datos esto es una data con 444 columnas sencillas no tiene más yo ejecuto un script en un script esto es en power query vea que mi tabla aquí se llama clientes mi tabla aquí se llama clientes pero sin embargo aquí cuando uno abre el script el script se abre aquí en transform le da aquí a este botón inserta un paso en este caso no quiere insertarlo pero así como se abre el script de aquí y en mi set de datos aquí no se llama clientes aquí se llama data set entonces todo lo que yo refiero aquí sobre mi set de datos se tiene que denominar data set bueno yo lo que estoy haciendo aquí sencillamente es crear un modelo en este caso una regresión lineal donde estoy poniendo la edad recuerden recuerdan las cuatro columnas edad de ingreso gasto ahorros son cuatro números que pueden así random pero bueno edad de ingreso gasto ahorro y yo quiero hacer una relación lineal entre la edad poniéndola en función de el ingreso el gasto y el ahorro y que él solito calcule la fórmula bien pues eso es lo que estoy haciendo una regresión lineal lm significa línea al modo donde estoy poniendo la edad en función de el ingreso el gasto y el ahorro como se llama mis datos no se llama clientes se llama data set ok data set entonces el resultado de la predicción de mi modelo que estoy almacenando en esta variable está aquí el resultado la predicción de mi modelo quiero que se almacene en una nueva columna que se llama pred de predicción ok pero que se va a juntar con una nueva columna al data set y finalmente la red denomino como clientes que es el nombre original de mi tabla una vez hecho esto se genera este está la tabla calculada y cuando expando la cal la tabla calculada bueno vamos a que la vean aquí están mis cuatro primeras columnas edad de ingreso gasto ahorro son las cuatro que yo tenía y finalmente la nueva columna con el dato de predicción ahí está entonces si expando la tabla pues aquí está mi dato estimado bueno pues esa es mi regresión lineal del cálculo de la edad media con todos estos puntos y eso es eso es lo que estoy haciendo aquí en esta línea azul oscura que cuando cuando claro cuando este cuando este dato está dentro de mi modelo de datos esto que me permite primero cuando si yo lo subo al servicio nunca voy a tener problemas porque no necesito ninguna licencia de nada si no tengo licencia entonces pero además al al estar en el modelo de datos esta columna calculada que realmente lo que está tirando es una columna calculada me permite hacer me permite hacer medidas sobre esa predicción bueno de hecho está la otra la otra tabla pero bueno aquí aquí tenemos pero bueno para el caso lo mismo esta es mi columna calculada que se llama predicción y al estar mi columna calculada al estar en mi en mi en mi modelo de datos me permite hacer estas estas modificaciones perdón estos cálculos adicionales y yo puedo crear una banda con el 10% por encima y por el 10% por debajo yo puedo saber todos aquellos valores que están dentro o fuera de mi banda de rango de normalidad por ejemplo si quiero hacer una análisis de tendencia bueno pues eso es en power way vamos a vamos a hacer más cosas vamos a hacer más cosas que no tenía por aquí preparado hacer esto eso era erre bueno vamos a empezar con python python el hijo difícil vamos a darle aquí una vuelta esto que estamos viendo aquí y además esto es un dataset real que yo descargué de esto esto lo descargué yo de un un ministerio de la universidad de la universidad del estado de oklahoma los empleados tienen unas tarjetas los empleados que trabajan en la universidad tienen tarjetas de crédito para que ellos puedan hacer una serie de compras bueno yo quiero hacer un análisis de anomalía de aquellas personas de aquellas personas que usan la tarjeta de una manera en cuyas compras nos no estén dentro del estándar normal es decir que quiero decir con eso no estoy intentando decir que quiero detectar quiero detectar si una compra es fraudulenta o no eso sería otra cosa eso sería otro otro casuística yo lo que quiero decir es que si una persona gasta todas las semanas 30 dólares por decirle un ejemplo en gasolina para su vehículo ok yo quiero detectar cuando gasta o más o menos de 30 dólares porque eso sería una anomalía entonces y yo que y yo quiero ver qué pasó entonces si nos ponemos a pensar no decía alguno auditorio en la sala yo como vengo de ese mundo pues a mí me interesa todo lo que salga fuera de la normalidad entonces si normalmente una persona viene gastando viene teniendo un nivel de gasto habitual de x cantidad pues por ejemplo mil dólares al mes en compras para de suministros para la empresa y de producto en un mes aparece con cinco mil dólares de gasto nunca ha pasado que ha pasado a lo mejor está a lo mejor está justificado y está probado está bien yo sencillamente que ha pasado quiero saber dónde está la anomalía dice si tengo una persona está bien si tengo cinco personas está bien pero si tengo doscientas mil personas que tengo que analizar me voy a poner uno por uno que cuando cuando salió una anomalía o no bueno para eso están las máquinas para eso está el análisis predictivo eso es lo que hace el análisis avanzado bueno pues esto es sencillamente una aplicación de analítica avanzada donde yo estoy diciendo ok primero quiero saber qué gastos qué gastos tuvieron más anomalías que otros y segundo quiero saber qué persona que personas cometieron más anomalías que otras por eso una persona que una vez hizo algo bueno pues ya está pero una persona que está constantemente haciendo cosas que están fuera de la normalidad bueno yo quiero saber a lo mejor el comportamiento de esa persona pues eso se usa eso se aplica imagínense la aplicación en auditoría interna o en departamento de compras en ventas y en todas estas cosas no las aplicaciones que tienen los casos de uso que tiene eso por supuesto en banca en análisis de clientes electrificación de clientes tiene una cantidad de aplicaciones enormes tiempo después esto es sencillamente de nuevo un script de python en power query y aquí tengo de nuevo la fuente este como se llama ética pública vamos si lo encuentro vamos a ver si lo encuentro esto está en python 2 2 6 aquí está ahí está estos son mis datos originales que ya cambió los tipos bien estos son mis datos originales y es como ven aquí pues tengo el año el mes la agencia esto no me dice nada aquí tengo los nombres de las personas bueno lógicamente no puedes no pueden poner por confidencial por poner los nombres simplemente los apellidos y la primera inicial del nombre usted no sabe quién es cómo se llama realmente pero puede más o menos pintar aquí tengo el concepto del gasto en la descripción de lo que compró con tarjeta de crédito cuánto se gastó en qué establecimiento en qué comercio lo compró la fecha de la transacción cuando se posteó cuál es el concepto de gasto y bueno un identificador esto suele ser muy habitual de programar esto parece por el formato para que éste es salesforce pareciera pero no se igual puede eso bien bueno vamos a hacer un vamos a ejecutar una análisis un análisis de python y en este caso estoy haciendo un análisis de detección de anomalía porque quiero es quiero y detectar aquellas transacciones que superan un 10 por ciento por encima por exceso o por defecto la normalidad es decir si una persona gasta mil quiero saber cuándo gasta mil cien o más o cuándo gasta 900 o menos básicamente y después de aplicarlo pues hacer permiso esto no se ha ejecutado aquí estamos ahora va a tardar un poco que tiene que ejecutar todo el script pero bueno para que se pueda ver para que se pueda ver la columna calculada a la mitad de aquí no no porque ya simplemente lo que hace es crear la columna calculada esto y lo que crea es lo que crea es esta columna que se llama anomalía lo que es un par de transformaciones que he hecho y la anomalía lo que me dice lo que me da son dos valores cero significa que está dentro de la normalidad y uno significa que es una anomalía básicamente es sí o no cero es no es anomalía uno si es anomalía por lo cual eso me permite contar y sumar cuántas anomalías ha habido pues yo puedo hacer aquí yo puedo hacer aquí bueno en qué tipo de descripción de gasto como tengo yo aquí en este en este en este visual en qué tipo de descripción de gasto hay más o menos anomalías bueno yo puedo ordenando yo puedo ver que por ejemplo en este en este capítulo en obra social y caridad o donaciones a organizaciones sociales o calidad pues todas son anomalías bueno se puede entender que es así porque normalmente eso puede ocurrir una vez al año no hay no hay un historial constante de alguna contribución o alguna cosa que se haga es bueno pues eso sí se puede esto parece como normal que hay una anomalía aquí bien vamos 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 investigando por ejemplo aquí hay muchas anomalías catálogos mercantiles pero habitualmente gastamos una serie de cantidad y de pronto nos encontramos con un gasto descomunal en un montón de catálogo que ha pasado esto es debido una nueva campaña publicitaria que hicimos en su momento que no hicimos yo no lo sé en esta es otro otro capítulo que también arroja un montón o sea casi todas las transacciones o todas las transacciones son anómalas había que entender por qué entonces si yo fuera un auditor si yo fuera un auditor que creen ustedes que yo haría auditar por ejemplo este capítulo de gastos bookstores o sea tiendas de libros no con la mayoría son normales en la mínima anomalía aquí cuando pondría a auditar primero aquellas transacciones que se salen de la normalidad porque ahí puede haber que qué pasó o sea qué pasó que puede ser que que estemos ocultando pues que estemos ocultando transacciones que no sean legítimas puede que sí pero salen de la normalidad no es normal que se gasten en equipo y en suministro en la mayoría o casi casi el 70% son transacciones anómalas porque si habitualmente se gasta tanta cantidad de pronto se gastan 13.200 dólares y de pronto se acumulan 37.000 dólares que ha pasado aquí entonces habría que ver habría que ver por qué por qué poder porque podemos estar haciendo o sea lo que digo es lo que digo esto es sencillamente poner esto en contexto y entender qué está pasando bueno eso es en capítulos de gastos lo mismo en las personas si yo quiero saber bueno qué personas están acumulando más anomalías que otras pues aquí una persona una persona se llama jana de aprender de apellido no sé si un hombre una mujer pero esta persona ya pueden ver y ya pueden ver salta a la vista o sea que esto no hay esto no hay argumento que no es que me dijo mi jefe oiga pero es que todo lo que usted hace por dios esto son 307 transacciones con fuera de la normalidad y el segundo el segundo que por cierto no está identificado car holder quién será este car holder pues si yo quiero 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 quitar a alguien voy a empezar con estas personas de aquí no porque tienen tanta anomalías verse versus la media que puede ser pues viene que la media está por aquí de pronto de la gráfica se les viene una barbaridad no pues esto es esto es una esto es un pequeño ejemplo hay otras hay otras aplicaciones de otros modelos predictivos o saber aquí está este por ejemplo este ya lo he sacado en un par de ocasiones este completamente me gusta mucho esto es un análisis predictivo de series temporales esto es una este este caso por ejemplo es una tienda que vende tres productos en tres en tres tiendas diferentes lo normal sería que si tengo tres productos y vendo tres tiempo en tres tiendas diferentes necesito nueve modelos estadísticos uno por cada producto y por cada tienda bueno hay una manera hay una manera no voy a explicar un poco larga ahora ahí en el libro está pero hay una manera en la que con un solo modelo estadístico uno solo uno solo pero debidamente preparado es capaz de hacer la predicción de todos los productos y todas las tiendas a la vez y aquí tengo tres pero yo tengo una persona en un conocido mío es un antiguo alumno mío que lo hizo con 300 productos y cinco tiendas o sea estamos hablando de 1500 en 1500 forecast al mismo tiempo con un solo modelo y lo consiguió y le dio y le dio una precisión bastante alta pero así ya pues ya puede determinar la demanda de los próximos seis meses como es el caso que nos ocupa aquí no y esto está exactamente igual hecho como el caso anterior en este caso es un script de python aquí está el script esto ya es más complejo esto ya más complejo no importa que le tomen que le tomen screenshots o que le le tomen un pantallazo porque no no y si lo van a intentar no no le va a ejecutar porque porque hay que preparar los datos de una manera muy concreta pero bueno aquí está aquí está esto es un script de python esto esto es complejo esto está un poquito más complejo y esto lo que da pues sencillamente es que como decía un set de datos con la con el valor de la predicción lo que da es esto lo que da es la fecha el servicio concretamente el producto que estoy vendiendo en este caso son tres las tres tiendas ok estos son mis datos históricos son mis ventas históricos y este es mi forcas línea por línea es decir día por día producto a producto tienda a tienda yo estoy haciendo el forcas de hecho vamos a ir hacia abajo del todo y verán que aquí ya esto ya son las fechas futuras este es el valor de forcas no hay datos históricos porque esto es porque estos son la predicción el forcas y aquí estamos con el caso estamos en la tienda c pero si vamos aquí estamos a ver aparece la tienda b con los tres productos y a continuación la tienda con los tres productos y así sucesivamente pues como todo eso está en el en el modelo en el modelo de datos me puedo permitir popularlo en un gráfico normal y corriente sin sin necesidad ninguna de licencia pro ni nada de nada ok pues esto era todo vamos a ver una pregunta aquí del adiós hay alguna forma de hacer espejo de la gráfica desde power vía y hacia power apps cómo se comporta la gráfica si son gráficas de r y python haciendo el mismo espejo mencionado el adiós a qué se refiere con espejo a importar la gráfica de r python de power vía y en power apps no sé si es eso lo que está preguntando en no sé si es eso si es eso lo que está preguntando creo que se debiera poder hacer creo que se debiera pero yo no lo he hecho no le puedo decir exactamente no sé si es eso a lo que se refiere bueno y aquí veo una pregunta de carlos también carlos hernández si nos vas a explicar entonces en qué estamos a qué se refiere carlos en qué estamos si yo también que hay bueno vamos a ver que nos van comentando pueden pronto preguntas que tengan por allí no sé ustedes pero uno queda ahí listo bueno hay que aprender a hacer todo eso no es sencillamente tomarle el pantallazo al script no aseguro que no es mucho más complejo que eso permítame porque me veo otra vez congelado y me da mucha rabia me van a permitir que voy a salir voy a volver a entrar claro que sí claro que sí ahí mientras tanto bueno si de pronto el adiós nos va clarificando por aquí el tema de la pregunta e para allá de a pablo se une en un breve instante por aquí esperemos a que regrese pablo visto pablo creo que ahora sí estás en movimiento para que igual tenemos comenta mi pregunta de la exportación va a volver un poquito es esta por acá cómo podemos proyectar datos y luego llevarnos los datos proyectados a alguna parte es muy sencillo walter muy sencillo tienes que combinar primero tienes que ejecutar el modelo predictivo en power query creas la columna calculada con la predicción y una vez eso ya está en la memoria en la memoria del modelo y creas un nuevo script de error de python porque es mucho más ligero y se ejecuta más rápido creas un script de python donde cargas ya todos esos datos con la predicción y los cargas y lo escribes donde tú quieras en un excel en una en una base de datos donde tú quieras y ya desde ahí lo distribuye y los consumen como tú quieras pero no sea primer paso creas el modelo predictivo cargas los datos de la predicción y segundo paso una vez que ya está en el modelo el modelo de datos en la predicción la columna calculada con la predicción ejecutas un nuevo script de error además de hecho no lo he mencionado pero en el mismo power query tú puedes mezclar tanto script de r como de python y no hay ningún conflicto adrián si el libro el libro tiene tiene se puede enviar a cualquier país de latinoamérica efectivamente se pueden trabajar dos parámetros diferentes en r a que prefieres con parámetros parámetros de power query parámetros de r como tal o qué tipo de parámetros si es power query ni sin problema de hecho yo lo uso muchísimo yo puedo usted se pueden usar parámetros de power query en los scripts de error y paypal hay que tener un poquito de cuidado hay que tener un poquito de cuidado porque los parámetros tienen que entrar como texto mucho cuidado con eso es porque algunas veces queremos meter el parámetro para el número de días que queremos hacer un porcas o alguna cosa de esas no pueden entrar como número tiene que entrar como texto pero que se puede se puede a ver quiero decir si existe ya un truco de mandar la gráfica desde power bi hacia power apps sólo consultos y la gráfica de r y python debería funcionar igual como digo yo no lo he probado nunca entiendo que sí porque al final es un objeto visual punto net desde power bi digo entiendo que sí pero yo no la he probado no te puedo decir hombre amigo manuel muchas gracias perfecto bueno aquí nos vamos a despedir porque pues tenemos una una sorpresa y bueno creo que aquí están viendo pues por ahí ha visto no es me han estado preguntando sobre el libro de pablo es este está en español por supuesto si machine learning en power bi con r y python así es pero pues es pablo muy amablemente pues imagínense tenemos un sorteo tenemos un sorteo y bueno pues mientras van haciendo más comentarios e inquietudes tal vez que tenga vamos a hacerlo de la siguiente forma yo les voy a compartir un enlace permítanme un segundito un enlace porque solamente pues lo vamos a hacer con las personas que nos estuvieron acompañando en el directo en el directo entonces les vamos a pedir muy amablemente que si desean participar en este sorteo pues tómense un minutico para dejarnos sus datos en el formulario que les vamos compartiendo en este instante ese enlace le está llegando a facebook facebook aquí en youtube los que se vayan para ver para ver para ver quién es el afortunado de llevarse esta joyita no es que es una vez brutal o sea vas a sortear libros físico y vamos a ver no puedes a la audiencia la mitad no 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 aquí aquí las cosas las cosas clases hay que generar más y más expectativa y qué es esa esa va a ser la idea pues aquí tenemos unas unas copias pues adicionales del libro de pablo y bueno la idea es que algunos de ustedes se lleve pues una de ellas entonces les voy a les vamos a ir compartiendo el enlace y permítanme para que sé que de pronto se puede perder por allí entre los comentarios se los voy compartiendo aquí una vez más se puso bueno por acá juan pablo nos dejaste santojados así es a ver estoy aquí viendo aquí unas preguntas que no están atendidas en el chat permítanme amigos si estoy viendo aquí una de víctor escobar no sé si la veis vosotros por ahí dice si deseo llevar una base desde power bi o power query hacia r sobre todo si es grande lo puedo hacer defina defina grande porque grandes son 500 mil líneas 10 millones de líneas o 500 millones de líneas yo lo que yo he hecho lo que yo sí me puedo decir es que yo he importado 40 millones de líneas no sé si eso es grande o no es grande a mí me parece grandecito no sé yo tengo tantas que tienen 200 300 millones de líneas 40 millones de líneas para importarlo en el web me parece grande pero digamos que eso depende de la necesidad de cada persona en una tienda de ecommerce por ejemplo 40 millones de líneas eso es nada eso es el minuto de transacción pero que se puede si se puede tengo aquí veo aquí una pregunta de enrique que varán estoy haciendo una proyección en power bi hay de ventas acumuladas en el mes pero la proyección de la venta acumulada en el día 31 es menor que el día 28 a que puede verse dios bendito eso como preguntar mi coche no arranca porque enrique no se pueden ser tantas cosas y honestamente con esa información no sé si se está usando un modelo predictivo un modelo estadístico no sé cómo ha configurado si es que está haciendo eso o se está haciendo no sé cómo está su modelo no sé cómo están sus datos históricos imposible poder darle una respuesta digamos lo más lo más seria posible no ya no voy por aquí más nada creo que no me gusta dejarme a nadie desatendido en la medida lo posible ya está pero que tenemos todo no sé si tienen usted todavía una otra pregunta de algún otro sitio estaba estaba mirando pablo pero mira que creo que no hay más dudas mira que cesar acabo de preguntar se puede trabajar definitivamente que si se puede trabajar con una consulta de sql como data set y luego trabajar con él por supuesto que sí y yo lo hago todo el tiempo de hecho de sql o de cualquier otra fuente de datos cualquiera perfecto bueno entonces creo que mientras pablo respondía unas cuantas inquietudes por ahí creo que eso fue tiempo suficiente para la inscripción cierto el sorteo entonces el que no lo hizo se quedó por fuera así listo entonces bueno ya les muestro acá cómo va a ser la dinámica permítanme un minutico no más mientras yo termino de ajustar aquí un par de cositas un par de cositas mira pablo que por acá jason nos hace una pregunta mientras miguel termina de ajustar y muy buena pregunta y si hay alguna ventaja en la fuente de conexión de datos de una respecto a otra entiendo que te refieres a de r python versus ahora ya y no sé si es eso pero si no es aclarar si quieres la ventaja es la única ventaja es que usar el reo python permite acceder a fuentes de orígenes de datos a los que hoy día algunos de ellos para volver a ir hoy día no pues esa es la misma el radio pues mira si se vio una gira por américa del sur se viene se viene ese señor no puedo no puedo dar mucha información porque todavía estamos los preparativos pero si se vio una gira por américa del sur y que bueno por lo menos ya vamos si señor pues en este caso yo lo hice con power query pero bueno 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 hay cualquier cosa de hecho bueno ha llegado el momento ha llegado el momento y bueno yo quería guardar la sorpresa hasta este momento porque resulta que el sorteo como ya les adelantó pablo no es una copia digital sino qué tal tenerlo así no uno a mí me encantan pues los libros físicos yo creo que pues a mí también a muchos también cierto entonces qué tal un sorteo un libro físico pues yo 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 me quedo insisto que sean dos pero bueno y aquí la dinámica que vamos a seguir pues nosotros utilizamos aquí este archivito de excel no lo construimos nosotros lo construido andrés andrés roja que hace lo siguiente yo aquí ya los importe a todos que se inscribieron a tiempo a tiempo y lo que vamos a hacer es asignarles un número a cada uno y vamos a ver cómo se va llenando aquí la la tómbola por lo menos en este excel y yo creo que ya pablo está pensando cómo nos cómo va a ser la tómbola con r y entonces como a nosotros nos gusta la expectativa en entonces cómo va a funcionar esto sencillamente vamos a poder arrogar la tómbola van quitando los números y el que quede pues va a ser el ganador van ahí como van quitando y suenan los redolantes y el ganador tiene que estar presente no muy atento muy atento y julián carmona cuéntanos julián carmona aquí nos dejas un comentario muchas felicitaciones julián mira lo que nos va diciendo por aquí walter pablo no nos va a entrar en esa conversación eso tiene que ser otro vídeo aparte bueno julián confirmaste por favor si estás presente nosotros pues nos gusta por allí y sí 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 lo vimos por ahí aquí está bueno y ya lo vamos viendo julián muchas felicitaciones pues te vamos a contactar pues para el tema del envío ahí para que estemos muy atentos, aquí tenemos tu correo y bueno, ahí te estaremos contactando para todos esos detalles y bueno, por aquí ha quedado Julián bueno Pablo, tenemos otra copia por ahí, otra copia más ¿qué dices? ¿hoy o será en una próxima oportunidad de esa segunda copia? bueno, bueno, estamos tirando la casa por la ventana, como decimos en España ¿será hoy o los dejamos por allí a que bueno ¿quién sabe? ¿no? ¿quién sabe? ¿qué opinas? tírale, tírale, no, no no puedes dejarlo así tienes otra copia, tienes que entregarla bueno entonces vea, quienes se quedan hasta el final listo, obviamente Julián ya quedó aquí registrado si no me presento en tu casa, que tengo tu dirección bueno, esta copia ¿dónde está? tengo una que la leo y la otra está allí guardadita, estampadita ahí en la biblioteca no, mentiras vamos por ese segundo sorteo ya saben vamos a poner aquí a precargar como siempre generando expectativa y bueno, vamos a ver quién será el afortunado ganador y vamos vamos a decirle aquí la tómbola debe estar presente debe estar presente y Raúl Uribe Raúl, muchas felicitaciones si estás presente pues sí por acá un libro físico sí señor y físico y físico muy bien y físico nada más y nada menos porfa confirmanos que estás por aquí con nosotros para que también te vean los demás participantes y miren acá Raúl sí, por aquí está Raúl bueno, Raúl felicitaciones esperamos le saquéis el máximo provecho posible y bueno igualmente aquí tenemos tu correo te estaremos contactando pues para todos los detalles del envío y lo tengas en tus manos lo antes posible bueno a ver, a ver señores espérate, espérate esto no podemos terminar esto así hoy esto no podemos terminar así hoy esto me parece tremendo la audiencia la audiencia la verdad es que mira ¿sabe lo que te digo? méteme otro random de esos que quiero ver la lucecita moviéndose vamos a sortear dos más vamos a sortear dos idos dos idos eso 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 lo vamos a sortear eso lo voy a aportar yo así que pone ahí eso a andar y sortea el ebook y en privado me mandas el email del del ganador de los dos ganadores y que le voy a dar acceso de inmediato pero ya ahora mismo no esto ya fue excesivo pero bueno puede aquí anotar el libro físico físico regálenme un segundito y vamos a ver las luces para lo que serían los digitales puede cargar esta chana obviamente los que ya ganaron no no entran se van excluyendo directamente y si ven esas lucecitas sirvieron para que pablo se fuera por aquí por dos copias por dos ebooks listo vamos a ver vamos a ver quién venga yo te voy a regalar dos ebooks que conste que los dos libros físicos que conste la audiencia que los dos libros físicos lo están aportando Miguel y Fabián no lo estoy aportando yo que la gente lo sepa que eso es Miguel y Fabián yo no voy a quedar atrás yo no voy a quedar atrás Enrique Blanco por favor coméntanos si estás por aquí muchas felicitaciones acceso inmediato o sea yo no yo no lo diría hoy házeme el email en privado por favor quiero darle a Enrique Blanco le quiero dar acceso de inmediato vale vamos a poner aquí ebook y bueno y Enrique está desde Facebook para que ustedes vean por aquí va diciendo aquí estoy adorado maravilloso ah genial genial maravilloso listo listo Pablo entonces vamos por el otro yo te facilito los correos si 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 tranquilo listo y bueno que empiecen las luces ven por aquí Pablo Manuel nos va diciendo que gracias que lo disfrutes aprendas muchísimo bueno sácale el máximo provecho que muchas gracias cada palabra eso es brutal y se fue la tómbola venga a ver a ver quién es el siguiente ebook vamos voy a cambiar de pantalla no ya no lo logré Pedro Roberto López Pedro Roberto López excelente Pedro te está dejad un mensaje sí para que corroboremos que nos estuviste acompañando que estuviste animando y bueno porque si no está Pedro pues no vale cierto diría yo por aquí ah listo aparece con sí aparece ahí con un extraño sí en los caracteres tiene que limpiar el título de la columna Pedro si no no le van a funcionar los scripts con esos caracteres sí lo bueno es que ya tiene el libro bueno aplicando eso pero muchas felicitaciones y bueno sacarle el máximo provecho no vean esto esto fue demasiado cuatro libros dos físicos dos ebooks me siento muy honrado nosotros no lo esperábamos tampoco pero bueno mira me da un poco de me da un poco de cosa sinceramente da un poco de pena dejar así a la audiencia yo sé que bueno uno hace un esfuerzo yo entiendo que uno hace un esfuerzo cuando compra algo y que nos tiene que mandar en línea no tenemos infraestructura para tener el libro en tiendas y en librerías porque eso sería lo mejor sinceramente pero 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 yo sé que uno hace un esfuerzo así que mira para aquellas personas que tengan interés en comprar el físico solamente el físico el ebook el ebook no porque ya lo tengo ya lo tengo al rebajado ya lo tengo con el descuento nunca lo volví a subir yo le puse el descuento original de 15% pero el físico lo volví a poner a su precio original después de la preventa lo que voy a hacer es aquí en esta en esta sesión voy a voy a facilitar un cupón de descuento del 15% para aquellas personas que quieran comprar el libro físico solamente lo voy a poner aquí ustedes lo ponen cuando quieran lo anuncian cuando quieran cuando vayan a comprar el libro físico ingresen ese cupón en la zona de cupón de descuento y verán que el precio se reduce un 15% o sea nadie se quedó sin premio pero literalmente nadie así que en ese momento les acabo de compartir el cupón aquí en todas las redes sí en efecto 15% 15% de descuento cuando vayan a hacer la adquisición del libro insertan el cupón antes de hacer antes de poner los datos del envío y de dar más refrescada y verán como el precio disminuye un 15% el precio de venta del libro caramba bueno eso lo tengo que una recomendación una recomendación adicional que quiero que quiero también decirles es que por razones actuales la logística internacional está muy afectada y hay mucho retraso en las en los envíos yo sé que el envío más económico son 7,94 no el 50% no solamente funciona con el 500% el hay mucho retraso en los envíos el envío más económico son 7,94 mi recomendación es mi recomendación es y yo sé que saltar a la siguiente escala para que el envío sea expedito creo que son 20 dólares una cosa así y 20 dólares para un libro de 40 es bastante caro yo mi recomendación es para que no tengan problemas con los envíos y yo me estoy encargando de volver a imprimir y enviar por mensajería expedita aquellos que están atascados en aduanas o que no llegan o lo que sea todo el mundo nadie se queda sin libro nadie se queda sin libro el que lo compra le va a llegar ahora mi recomendación es que si van a comprar el libro consideren consideren usar un casillero o un apartado de correos normalmente en Miami hay empresas que solamente te cobran por el peso el peso del libro es un kilo que son dos libras nada más y por 4, 5, 6 dólares no sé cuánto vale honestamente lo tienes rápido y lo tienes seguro porque llega a una dirección de Estados Unidos y después de ahí la empresa que hace el shipping del casillero te lo manda tu dirección y te lo entrega y te lo entrega en tu país en tu mano los que han hecho eso en Panamá les ha llegado el libro en tres días en tres días lo normal es que esto debe tardar de dos a tres semanas eso es lo normal pero tengan en cuenta que la situación de pandemia ha afectado mucho el transporte internacional esto no es nuevo pero y me molesta honestamente me da un poco de rabia que una persona te lo digo porque yo también soy comprador de algunas cosas que tengo comprado online porque no las encuentro en las tiendas y yo sé lo que es pagar por eso adelantado y tener que esperar dos semanas tres semanas vendrán o vendrán quien pregunto quién ha y lo que estoy mandando un email a alguien o sea personalmente hombre me gusta me gusta es un poquito me gusta decir las cosas claras y que no y yo no quiero que nadie se sienta engañado ni que se sienta decepcionado y nada ni nada de eso entonces yo les recomiendo consideren si quieren consideren un envío a Estados Unidos que le envío a Estados Unidos igual de cuatro dólares nada más en cinco días llega al casillero y la empresa del casillero te lo manda a tu país en tres, cuatro, cinco días creo que es la mejor solución perfecto listo bueno entonces ya saben las recomendaciones pues son las mejores recomendaciones y y bueno entonces creo que eso fue todo por el día de hoy espero hayan tenido pues aprendido un poco y también haber pasado un rato muy agradable ¿no? muchas gracias amigos a ti Pablo por acompañarnos y bueno estuvo genial la sesión el día de hoy por tu por tu compañía si cuando quieran cuando quieran sabe que me siento muy bien hallado y y y les respeto mucho por lo que hacen por la comunidad ¿eh? les respeto mucho muchas gracias Pablo también de mi parte de verdad muchísimas gracias para un gusto pues uno está aquí también de espectador aprendiendo en primera fila entonces no de verdad muchísimas gracias y bueno a todos quienes nos acompañaron muchas gracias un fuerte abrazo para todos y ahí estamos charlando chao chao hasta luego hasta luego amigos chao Pablo y a toda la audiencia un fuerte abrazo hasta luego hasta pronto